Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a otro vídeo más de compras. En el día de hoy quiero mostrarles las compritas más recientes que he tenido de Navidad, tal vez las últimas. ¡Ay, qué emoción! Y tal vez haga un vídeo más de compras, pero de cosas de cocina o de la mesa, algo así todavía lo estoy pensando. Pero aquí tengo muchas bellezas que quiero compartirles porque muchas son por internet que la puedes conseguir y puedes a ver si te antojas de algo. Y por esto que es hermosa esta navita. Estoy bien contenta porque, ¡ay! Está todo súper lindo. Quise dejar la luz así romántica, apagadita, el arbolito y con las lucesitas así que chulo, ¿verdad? Bueno, quise compartirles esto, que esto yo lo conseguí en Hobby Lobby. Es un set de dos. ¡Lindo! Y ves eso que le cuelga. Esto tiene luces, mira, mira. Esto se ve tan lindo, tan lindo. Son dos. Tienen el aplastadito de que se puede poner encima de una mesa. Tiene esto que se le puede colgar un lazo, una guirnaldita o algo así. Entonces son por tamaño para estar los dos juntitos. ¡Qué chulo! Deja ver si bajo la luz. Aquí estamos bien románticos. Bajen la voz y miren, miren qué lindo. ¡Ay! ¡Me encanta! Chulísimo, chulísimo y el grande también. Estuve de paseo por Target y he ido ya dos veces a Target. Target todavía no me ha hecho suspirar, pero sí he encontrado cositas bien bonitas. Y he ido a dos tiendas que todavía no tienen todo afuera. En las dos tiendas han estado poniendo cositas a esta altura del juego. Y también han estado poniendo cositas diferentes. Así que aproveché. Me compré esta velita. Es en verde. Yo sé que ustedes ya saben que mis colores son rojo y blanco. Pero esta es mi fragancia favorita de Target de ya como dos años. Y me la tuve que comprar de nuevo. No sé si el color me maché en alguna parte de mi casa. Si no, no, mi pollo, yo la voy a prender. Porque la verdad que me gusta tanto que hasta la compré también chiquitita. Y me fascina, me fascina. Ay, yo no sé. Esta es la Forest Fur. Yo no sé si hay más fragancias con este verdecito. Pero si ves este verdecito en Target, pégala en la nariz y vas a ver qué rico. Ok, entonces fui a Michaels también. Todavía tengo, te voy a enseñar cositas random así como pupurrí. Fui a Michaels. Michaels, oh my god. Michaels tiene bellezas. Córrele porque Michaels yo no sé qué pasa que siempre todo se agota. Estaban ya casi todas las góndolas, las tablillas vacías. Anyway, Michaels estaba lindísimo este año. Pero como que un poquito costoso. Ellos se creen que son como que meses o no sé. Pero los precios estaban bien elevados y ni el 40% de descuento que tenía ayudaba. Pero estaba muy bonito y todo bien dividido por colores, por secciones y todo eso. Muy lindo. Así me llevé estos dos arbolitos que me encantaron estos arbolitos. Me los encuentro súper chulos. Están en 12.99 pero tenían un 40%. Y son así como de tercio pelado. Ay, me encantó, me encantó. En Target me llevé esta postal del área del dólar. Ay, que es una casita de jengibre. Me encantó, me encantó. Trae su sobrecito bien lindo. Y en mi casa se usa mucho en Navidad enviarnos postales a los familiares y seres queridos. Así que esta va a ser un detallito. Aunque está chiquitita porque también enviamos la foto familiar. Así que cualquier cosa hago que a la niña use esta. Y yo pues tendría que buscar una más grande para estar bien linda. Fui a Burlington dándome la vueltita así que no sé que hay ni una tienda fuera de visita por Navidad. Burlington sinceramente no me gustó nada. Todo se veía como un poquito old school. Pero sí conseguí algo. Conseguí esta cajita, dos de estas cajitas hermosas por solamente 6 dólares de cristal. Este está lindísimo. Lindísimo. Me encantó que sea rojo y todo. El paquetito de 6 dólares trae 4. Me pareció genial porque cuando estuve comprando las cosas del arbolito de Navidad. Me encanté de todos los precios, todas las cosas y que esto esté a 6 dólares estuvo genial. El set de velas que conseguí el año pasado en verde. Lo acabo de conseguir en blanco con brillito en 7 dólares en hungut. Así que córrele porque sí vi la del año pasado en verde. La vi, vi esta. No vi roja pero no sé si quiero verla roja. Todavía lo estoy pensando pero miren qué bonita en forma de arbolito. Ay debí de haberme llevado más. Yo creo que regreso y me llevo más. En esto me llevé estas tazitas. Qué lindas. No he comprado tazitas este año. Estas son las únicas que he comprado. Y ustedes saben que yo todas las Navidades te voy a comprarme tazas de Navidad porque es que soy fanática de las tazas de Navidad. Y adicional soy muy cafetera. Soy salud si eres muy cafetera. Así que en Navidad es cuando no me importa. Estoy todo el año acomodándome, tratando de aguantarme, a no comprar más tazas. Pero en Navidad sí que sí. Pero yo dono tazas viejas que tienen ya conmigo 10 años, así 7 años las dono. Pero miren las de este año. Qué bonitas. Y creo que me voy a comprar una más que me enamore en el camino. Pero mientras tanto estas me costaron $6.99 en Atom. También en Target conseguí esta cajita de galletas. Y era que es linda. Solamente por $5 en el área del dólar. Miren es una casita de jengibre. No sé dónde la vaya a usar. Puedo tal vez poner café aquí o puedo usarlo en el baño con los algodoncitos. No sé. Pero de que está chulísima. Está chulísima. Me encantó. Y en Target también conseguí estos arbolitos. Son verdes. Que ya sabes mi declaración este año va a ser rojo. Pero dije. Están tan bellos y tan baratos que no los puedo dejar. Así que voy a ver si puedo dar un pop de color distinto a algo que esté poniendo completamente rojo. Y de repente incorporar. Tienen lucecitas por abajo. Y de repente incorporar el verde. Siento que va a estar muy bonito. Habían rojo. Pero ese rojo que tenía no me gustó. Entonces me opté por los verdes. Y miren, 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 miren. Esto. Qué lena. Qué lena. Esto que está acá es el... A ver. El cuchillito. Estas tablitas. Yo las uso tanto semanal. Yo tengo gente aquí. Yo tengo visita. Yo tengo fiestecita. Yo tengo mi vecina que vino. Mi amiga que vino. Y yo siempre estoy aquí andando haciendo cositas. Y yo uso tanto mis tablitas. Que esto para mí no es ni porque es mi trabajo. Es una inversión. Y este jengibre. Oh, ya lo veo. Ya lo veo. Sándalo. Qué lindo. Esta es de Honggood. Y me costó $12.99. Con cuchillito. Ay, en Honggood. Mira también lo que conseguí. Mira. Esto sí me hizo súper, súper feliz. Y tiene musiquita. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. O sea, si no hay nacimiento, no hay nada. Porque Navidad es el nacimiento de Papito Dios. De Jesucristo. Y yo tenía que tener esto. Pero estoy, párame. Yo tenía que tener esto porque los colores son bien bonitos. Y los que yo tengo son blancos. De cuando yo decoraba mi casa de dorado y plateado hace años. Esos son los que tengo. Y este con color me encantó. También en Honggood. Mira lo que conseguí. Miren a este señor. Yo, mira, 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 mira. O sea, yo no lo podía dejar. Yo vi a esta elegancia. A este señor. Yo dije, usted. Yo no sé dónde lo voy a poner. Pero usted se viene conmigo. Y miren qué bonito. Y es alto. Es alto. Es grande. Habían varios. Pero solamente me llevé uno. Estaba en 20 dólares. A ver, ¿dónde lo engancho? Yo no sé. Pero es que yo lo tenía que coger. Yo lo vi a él. Yo lo vi. Y nos miramos y los dos dijimos, vámonos. Y yo dije, vámonos. Y también este, que ves por aquí, lo cogió mi nena. Yo no planeaba cogerlo. Aunque él me hizo ojitos y yo le hice ojitos. Yo no planeaba cogerlo. Pero mi nena era, mami, que está tan lindo. Mami, que está tan bello. Mami, que yo lo quiero. Que la, 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 la. Pues me lo traje. Tú sabes que este año los North Cracket me han hecho ojitos. Y hemos estado con un amor de que hacemos la casa entera de North Cracket. Pero literal entera. Pero no. Tenemos como que detalles de North Cracket. De soldaditos. Pero, este. Que tiene suporte de rey y todo. Pues me lo traje. Tiene luz adentro. No le he puesto batería. Pero tiene luz en toda la corona. Y me costó solamente $25 dólares. Súper barato en Hunker. Miren este arbolito que conseguí. Que no esté hermoso. Está precioso. Y habían dos. Pero una señora tenía el otro en el carrito. Y por más que estuve rondando cerca de ella. A ver si se lo ha soltado. Porque sabes que a veces uno saca las cosas del árbol. No mi amor. Del árbol. Saca las cosas del carrito. No mi amor. Ella no sacó nada. So. No lo saltó. Así que me tocó uno nada más. No pasó nada. Yo estoy feliz con él. Y está en $16.99 en Hunker. Te espero que tú también puedas conseguir uno. Porque está súper lindo. Mira así. Véngase por acá. Miren para la cocina. Papá Noel. O como dicen Santa Claus. O Santa Claus. $10 solamente. Con dos galletitas. Un nene y una nena. Qué lindo. Y su mandil. Ay. Qué lindo. Me encantó. Me encantó. Ay. Ya. Ya estoy súper súper emocionada. Ya lo pueden sentir. Ahora vamos para el lado de acá. Salió la colección de My Texas House. Ustedes saben que ese influencer cumplió mi sueño. Hizo que su producto esté a la venta en una tienda. Y eso es. Hay que aplaudírselo. Y hay que apoyarle. Y para colmo. A mí me gusta bastante. Y su colección de cama. Este año. Es esta. Miren qué hermosa. Anyway. Les voy a dejar imágenes. Esta es la colcha. Se ve pequeña. Es Kim. Se ve pequeña. Pero pues. Hay que ver si cuando uno la siga sacando. Ay. Lo que lindo. Y esto lo puedes conseguir solamente online. No está en las tiendas. Si quieres darte la vueltita como quieras. Pero yo te voy a dejar el link. Ay. Mira. Yo siento súper suave. Y ahí está el lacito. Es blanco. Que me encanta todo blanco. Ustedes lo saben. Pero. Este tiene varios sets. O sea. Tiene cinco piezas. Y estas cinco piezas contienen el confort. Las sábanas. Y todo eso. Y dos euro. Trump. Que son los cojines gigantes. Y los cojines normales. Así que. Cool. 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 Adicional me compré. Que ya ordené el cojín que va adentro. Esto. Que es de la misma. De la misma set. De este. Anyway. Yo les voy a dejar fotito. Que es del mismo set. Esto me costó súper barato. Creo que fueron 12 dólares. I don't know. Algo así. Y miren. Larguito. Para la cama. Que así. Como que no tengo que buscarle mucha vuelta a la cama. Entonces. Ustedes saben que yo tengo dos alas en la cama. Necesito muchos cojines. Pues de My Texas House. Yo seguí. Ay. Ay. Comprándole la colección. Y miren a Santa. Y Santa te está haciendo guiño guiño. Jejeje. 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 Ay Dios mío. Mira. Es gigante. Es 20 por 20. Hermoso. Le echó a brechales. La bola. Y las cositas aquí. Y tiene pelito. Y acá. Esto es como una pintura. Esto es suavecito. Pero por detrás. Se puede usar así otro año. O este año también. Y es suavecito. Es como terciopelado. Ay. Bien rico. Es solamente un cover. Yo le puse mi. Mi. Mi pillow. En sí. También. De la misma colección de My Texas House. Espérense. Yo hablo de ustedes ahora. Tense quietos. Miren este otro. Tú estás viendo esto. Tú estás viendo esto. Es verde. Con dasos. Que me encantan los cojines con dasos. Por la parte de atrás es simple. Pero es terciopelado también. Qué hermoso. Estaban estos covers. Súper económicos. Por eso me compré todos los sets que ella puso. Creo que no me los compré todos. Pero estaban tan económicos que dije que sí. Vienen así. ¿Ves? Entonces yo me compré los sets de Santa. Ah. Me compré este también. Este es también 20 por 20. Tiene este lado. Y tiene este lado también. Con dasitos. Y este mismo cojín así que se usa en los dos lados. Venía en verde también. Así que si tu decoración es verde. Corre antes que se agoten. Porque ya somos testigos que yo les comparto a ustedes muchas cosas. Y se va so loud. Entonces. Ah. En Burlington. Conseguí este cojín. Mira qué sencillo. Qué humilde. Qué lindo. Qué chulo. Y son unos guantecitos de nieve. Como los de Santa. Con unas florecitas acá. Y en das sí. Lindísimo. Y por la parte de atrás. Pues con las linecitas. Yo le voy a cambiarlo de adentro. Tiene un zipper gigante. Me costó solamente 15 dólares. 15 dólares. Me compré un set de dos. Y también. En esa misma tienda. Que les dije que no conseguí en realidad nada. No me gustó mucho lo que tenía. Sí me llevé esto. Porque está lindísimo. La cogí un size más grande. Porque a mí me gusta que las pantuflas me queden grandes. No me preguntes por qué. Pero mira la muñequita bien linda. Y solamente estaba en 8 dólares. Así que. Si quieres de este. Tenían de todos los tamaños. 8 dólares. Y fui a Kohl's. Kohl's. Tiene bellezas. Pero mira bellezas. Me falta ir a Macy's. Quiero ir a Macy's. Creo que voy mañana a Macy's. Porque quiero ir a Macy's. A mirar. Miren. En Kohl's me compré solamente una vela. Porque los precios estaban de que. ¿Qué es esto? O sea. O sea. Kohl's siendo Kohl's. Y el olor. Riquísimo. Y a la misma vez suave. Pero eso mismo huele como a cinnamon. Con cerecitas. Como con un pino. Y a la misma vez. Como que suavecito. Pero se siente. Esto yo lo voy a tener prendido. Bueno. Yo voy a tener prendido todas las velas. Las esencias. Y las velas. Todo. Que la casa sepa. Y te diga desde afuera. Que es navidad. Y en Target. También me traje estas. Toallitas para el baño. Miren que chulas. O no sé si también las usé para la cocina. Cuando uno hace el interés. Cuando uno hace el cambio de toallas. O para la del baño de visita. Pero del segundo nivel. Ya que este año voy a tener visita. Pero eso fue todo. Este jacket. Bien chulo. Es top crop. Este. Como se dice. Déjame bajar un poquito la cámara. Es cortito. Es de Target. Te lo voy a dejar por si te interesa. Está súper acogedor. El frío está brutal. Aquí. Ya. Y se va a poner peor. Ya nos amanecemos. Con temperaturas bien fuertes. Pero esto está riquísimo. Ya yo tengo como tres estilitos. Así a mí me fascinan. Así que te voy a dejar el link también acá abajito. Te quiero un montón. Gracias por ver este video. Y será. Hasta el próximo video semanal. Les estoy subiendo videos casi diarios. No se pueden quejar. Nos vemos. Bye bye.